La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Estoy seguro que el comandante Chávez va a salir bien desde su operación porque el pueblo le ama. Aquí hay un pueblo que le está esperando y le espera mucho, no solamente para acá, sino para la América Latina completa y parte de África porque ese es el comandante Chávez, el comandante de nuestra dignidad de nuestro pueblo, que ha reivindicado nuestros valores y nuestros principios como pueblo y que más nunca vamos a ser engañados por esta oligarquía mentirosa. Y aquí en el capítulo Lara vamos a sacar al fascista, traidor y enemigo número uno de la clase obrera, que es Henry Falcón Fuentes, enemigo número uno del pueblo, traicionó al movimiento bolivariano en abril del 2002 y sin embargo para el Partido Socialista Unido de Venezuela algunos le apoyaron y esas son las consecuencias de no confiar en las bases populares, que seguimos enfrentando en cualquier campo a este traidor de aquí del estado Lara y seguro que al pueblo larense le va a pasar la factura como es y ganaremos el 16 de diciembre con el comandante Reyes.